...Cocobelli, que más precisamente a las 7 y 41 de la mañana lo tenemos en contacto a Oscar Bernonuevo. Él es Secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de la Ciudad de Rosario y ha tenido la deferencia de atendernos en este día lunes. ¿Cómo estás, Oscar? Antonio Batemarco y Amélica González te saludan. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, eh... No, muy dormido todavía, pero... Sí, ese es el problema de hacer radio a esta hora, ¿no? Pero siempre uno empieza el día con la mejor información, evidentemente. Pero me parece que tiene que ver con la edad de uno, que duerme demasiado. Bueno, la semana pasada hubieron manifestaciones a nivel nacional. También aquí en la Ciudad de Rosario se vienen llevando adelante movidas, movilizaciones, no producto de esta situación, que ya ha de alguna manera excedido lo que tiene que ver con el trabajo registrado y con la relación de dependencia en muchas actividades de la economía y ha pasado a ser una lucha lisa y llanamente por la comida, ¿no? Por eso participan organizaciones sociales y, bueno, gente que no está sindicalizada, evidentemente. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque también hay un debate sobre esto, ¿no? Si las organizaciones sociales deben participar al lado de los sindicatos, que son, digamos, trabajadores regulares en relación de dependencia, con convenios colectivos. En cambio, por allí la mayor parte de la gente que forma parte de las organizaciones sociales no están registrados y muchos, o hasta precarizados inclusive, ¿no? Y realmente el buscar excusas para que el pueblo no se junte es parte de un gobierno, como por ejemplo, por un gobierno y sus ayudantes de campos, que son a veces hasta el propio, algunos periodistas, que indudablemente están bien pagados. Pero a mí me parece que el pueblo es el que se tiene que mover, no tiene nada que ver porque yo también me he acoplado con distintos partidos políticos o casi siempre cuando tenemos que pelear por una verdadera democracia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos aquellos que... Mira, lo que está pasando con este gobierno realmente no se puede... Yo no lo puedo vislumbrar en un tiempo pasado prácticamente ninguno, salvo los gobiernos militares que intentaron poner esto. Pero bueno, vos sabés cómo fue esto siempre. Es una especie de vorágine de soberbios inmersos en cargo. Me quedé con esto... Son luego agónicos hombres de la política y de sojado y un futuro de silencios clandestinos permanente, porque después nunca más volvés a ver, se volvieron a ver a Domingo Cavallo, al que estuvo antes, un saco que no me acuerdo del ministro, que es realmente Martín Hedeós. Martín Hedeós, ¿cuándo lo viste después ser partícipe de la política? Jamás. Me quedé pensando en esto. Para vos, las políticas, al menos en la economía, implementadas por el gobierno nacional, son similares a las que tuvieron lugar durante la dictadura militar. No, son... Yo creo que... No sé si no son peores, porque por lo menos a nosotros salíamos a pelearlo. Claro. A nosotros salíamos a pelearlo. Creo que hoy tenemos una quietada juventud. En aquel momento los motivos eran de todas partes y con los militares quizás a uno le daban más ganas de pelear porque había un enfrentamiento clandestino de parte de ellos. Al principio muchos muertos, jóvenes de aquella época que me tocó estar presente. Bueno, los jóvenes... No digo que temblábamos, porque no era así. Íbamos para adelante y la juventud nos empujaba a eso. Pero hoy veo que estos, creo que son un símil de los militares, pero bueno, son de ojos cerrados y tampoco ven lo invisible. Le digo, bueno, esto es... Creo que ya hoy por hoy yo te diría que sospechamos hasta de sus explicaciones que podrían llegar a ser verídicas. Hasta eso sospechamos. Entonces, ya no saben a quién estarle la culpa. Y lo digo yo que... Mirá, te digo que decir muchas veces, he sido un cuestionante permanente de la política anterior, digamos, ¿no? De Cristina. He sido un cuestionante, ¿no? No he sido... Yo no me callé la boca con nadie, pero más allá la democracia, por mala que sea, siempre es lo mejor que nos puede pasar. Eso hoy me puedes decir, ¿qué pasa con esta gente? Porque, no sé, fui hijo y también critiqué a mi viejo. Yo qué sé yo cómo me critiqué a mi hijo, por ahí que dice que ya es mucho, pará, pero ya nada me cura, creo, ¿no? Pero bueno, estoy viendo la vuelta a los años 70. Creo que entramos en un tobogán que nos impulsa la patria como nos impulsó en aquellos años 70, ¿no? Bueno, yo te digo, sinceramente, creo que estamos, como te decía antes, los ojos cerrados del gobierno no ven lo invisible, qué sé yo, tampoco ven lo invisible. Yo no sé lo que va a pasar, pero realmente, no sé, los políticos hoy tienen, en gran parte, bueno, vos lo ves, son conversos, conversos a las arrogancias y luego al oscurantismo. Se esconden, no dicen nada y no ven muy pocos políticos. Y ya que los políticos que han sido medio machacados son los que salieron a la calle. Pero muy pocos políticos parece ser que están de acuerdo con esto o parece ser que no tienen voluntad de salir a decir lo que salen a decir en campaña. Bueno, vos sabés lo que pasa cuando están en campaña todos son defensores del pueblo y después cuando ven lo que está sucediendo yo me acuerdo en aquel tiempo lo único que podía hacer yo era abrir comedores escolares y abrir comedores escolares y nunca me daba tiempo para nada porque fueron muchos, muchos los comedores que tuve y te digo sinceramente creo que fue lo que llenó de luz y de esperanza el futuro mío de ese tiempo. Oscar, ¿por qué cree que están volviendo a los años 70 con este gobierno? ¿Cuáles son los matices que lo hacen pensar eso? Me parece que es demasiado lo que es vos no ves una similitud Yo le consulto a usted ¿no ves una similitud de la administración del Estado por parte de esta gente que empujan a una rebelión del pueblo? No lo ves yo te digo puede ser que veamos a nuestros viejos jubilados prácticamente mendicantes en la calle ¿a vos no te parece que el poder de los enriquecidos vilmente como se han enriquecido va a pasar lo mismo que pasó al ministro y a todo el conjunto del gabinete va a pasar lo mismo que pasó en los tiempos de Cavallo y de Martínez después desaparecen no lo ven nunca más hablan cuando lo llama alguno bueno ya se fueron vilmente enriquecidos entonces en aquel tiempo hubo una obligación juvenil de hacer lo que nuestros mayores no hacían o lo hacían y hubo muchos que lo hacían y bueno tuvimos que seguirlos pero sinceramente veo que está en la patria en serio peligro el pueblo de nuestra patria está en serio peligro en peligro entonces veo que cada vez se amontonan más hambrunas y las hambrunas son los que llevan a la rebelión del pueblo Oscar para finalizar bajando a la ciudad de Rosario van a llevar adelante algún plan de lucha que tienen pensado para los próximos días las próximas semanas mira yo creo que el plan de lucha está elaborado desde hace un tiempo y debemos hacerlo creo que lo único que hay que hacer es amalgamar voluntades de los dirigentes sindicales y los dirigentes de digamos de las distintas organizaciones libres del pueblo con ellos más allá del contenido ideológico que puedan tener para cada uno algunos saben que los movimientos llamados de izquierda están permanentemente en eso están reclamando por cosas justas y que a veces no se le dan y esto te quiero decir no tengo absolutamente nada que ver con la política de izquierda me parece que debemos todos juntos acometer lo que el destino nos está señalando pero bueno creo que ha llegado el momento de que volvamos a estar juntos como cuando hacíamos las movilizaciones de aquel tiempo donde estábamos los distintos partidos políticos algunos más chicos otros más grandes y algunos nunca siempre expectantes para ver cómo acomodan su cuerpo denigrando por ejemplo a los que se escaparon de la línea de conducta que tuvo Raúl Alfonsín que son todos aquellos como tiene el peronismo no digo el radicalismo solo todos aquellos buscadores de cargos no le importan si lo votan o no van acompañando al tipo que se va a instalar en un gobierno provincial o en un gobierno nacional ya no buscan tener una línea como seguía Raúl Alfonsín por ejemplo hablando del radicalismo el socialismo nacional no existió existe en la provincia de Santa Fe nada más entonces bueno todo este tipo de cosas tiene que ver con una pirámide que notoriamente se ve en su cúspide al peronismo es decir el pueblo organizado entonces estas cosas permiten que en algún momento nos juntemos todos y si tenemos que volver a que de lo que somos veteranos y bueno si decimos cuando jóvenes como no lo vamos a hacer cuando viejos que ya no espera el cajongo muchas gracias por el contacto como siempre Oscar no gracias a vos Antonio un abrazo grandote un abrazo adiós adiós